Compañeros, mi nombre es Enver Giraldo, periodista de Radio Nacional de Colombia. En este momento me encuentro en el peaje de Chicoral. Los agentes de policía nos detienen y nos dicen que, según el criterio de ellos, la tarjeta del vehículo en el que me movilizo, la tarjeta de propiedad, pues es falsificada a criterio de ellos. Entonces nos detienen y según ellos ya me dejaron capturar o me leyeron los derechos. Entonces quisiera de pronto, si alguno sabe o conoce más sobre esta normativa o pueda remitir este caso o estar pendientes también de qué termina de ocurrir con esto, les agradezco. Un abrazo a todos.